Bienvenidos a un episodio muy especial entre Cosi Talks y el Ministerio, el Ministerio El Ministerio Talks, un Cosi, muy ministerio, no sé, como gusten llamarlo Y estamos muy felices porque pues este junte se dio gracias a que estamos aquí con nada más y nada menos M-A-L-I, el Malilla Un aplauso culeros A ver, qué chido, Fer Hola, ¿cómo estás? Alex, malo, Alex, bueno ¿Cómo estás, cabrón? Bien, la verdad me emocionaba mucho, esto quiero decirlo, siento en su casa Entonces yo quería hacer algo especial porque como que a los amigos se le invita a la casa, ¿saben? Entonces yo los considero parte de esas amistades, entonces qué bueno que aceptaron los dos Porque ustedes no saben, ¿vea? Pero yo les dije, vamos a hablar del álbum, de lo que ustedes quieran, chismes, esto que el otro Pero vamos a hacerlo juntos porque de ambos soy fiel consumidor ¡Ay, qué bonito, cabrón! ¡Otra aplausa! ¡Otra aplausa! ¡Otra aplausa! ¡Otra aplausa! ¡Otra bella palabra, chingada madre! ¡Eso es amor! Y pues, Fer, antes que nada, pues también muchas gracias por la invitación Gracias a Alex, también por estar aquí Al otro Alex Al otro Alex Alex Malo, me conocen como Alex Malo Él es Alex Malvado Malvado porque malo no eres Está bien, Malvado ¡Maldito! ¡Alex Malito! Alex Malito Alex, a.k.a. Peso Pluma Ándale, ahí que va ¡Ay, papá! Estrenando look, pero papá Estrenándola Venía contigo Venía contigo, carnal Tenía que... Mira, me puse la chamarra que me pongo en los 15 años Ahorita ya me dieron la de gala, padre Y peinadito acá como si fuera a ver a mi morra, ¿no? También gracias por el regalo, ¿eh, mi Fer? Sí, no Aquí Y antes de empezar, quiero destacar que la neta sí nos ha tratado muy bien este cabrón Sí, porque Ya está, sacó el bajoncito y todo Llevamos ya como tres horas Sí, ya llevamos un rato aquí Ya estás, me estaba dando miedo que estos dos cabrones hable y hable Y dije, se van a acabar los cebas de conversaciones Pero... No, ya, ya, tenemos contenido Tenemos contenido y pues También, ahora, felicidades porque Estás de estreno Estás estrenando Tu álbum ¡El bebé! ¡El bebé! ¡El bebé! La neta, me pone muy feliz Muy emocionado Ustedes no saben He trabajado un año y medio para que este proyecto salga a la luz Y no es por huevón o por cuestiones de que no quiere hacer las cosas Sino que uno cae en cuenta y encabeza que todo a su debido momento Entonces yo me sentí correcto de poder sacar mi primer álbum oficial Yero Stars Con 13 temas Sí, es cierto Es el primer álbum, ¿verdad? Porque el pasado era Fue un álbum Debut Y cómo Perdón por empezar así Pero cómo te sientes ahora que ya está el bebé oficialmente La neta, te voy a ser muy sincero Ya estaba emocionado Este bebé ya tendría que haber salido desde Dime Ok Pero ni mi equipo de trabajo ni yo sabíamos que Dime iba a ser un chingadazo grandísimo Entonces cuando tú tienes una canción que desde el día cero streamea un millón de views Es como que ese bebé ya creció, ya sabes Ya no es el bebé de tres meses, sino ya es el bebé de que bota, que tiene 18 años Entonces Que bota La neta, sí nos aguantamos tantito en sacar el álbum para darle ese amor a Dime Y posteriormente Dime nos abrió muchos puertos y muchos featurings Como besitos, cositas así Entonces como que fue como que ok, vamos a hacer los featurings Porque si te das cuenta y te percatas la carrera en Malilla no es como que tenga muchos featurings Es solitario Claro, claro Entonces sentimos nosotros que era como que demostrar y enseñar que podemos hacer buenos feats y Y temas en solitario, ¿no? Exacto, cabrón Entonces apenas acaba de salir Nier Stars Qué cool Oye, Fer Un picha aplauso Vamos a chingar por Nier Stars No, y ustedes no saben, esto ya salió, pero ustedes tres semanas antes de salir pudieron escuchar Afortunadamente Afortunadamente las pudimos escuchar No, cabrón, no, aquí no pasa, aquí no pasan esas cosas, carnal Oye Fer, antes de entrar a hablar en el álbum como tal ¿Ya cuántos años llevas dándole a la música? Ya unos cinco o seis ¿Formal o en general? Sí, formal De que ya como de esto Como cinco, cuatro años llevo viviendo de la música, gracias a Dios Entonces Pues es un gran paso para sacar tu primer álbum, la neta Y es algo que, es algo que quería llevar a otra pregunta con esto Porque son cinco años y apenas es tu primer álbum Y creo que eso es un, supiste manejar tu carrera Hay mucha gente que se precipita y no tiene a un gran fanbase formado Y ya quiere lanzar el álbum Y tú fuiste paciente y a mí me parece una decisión inteligente Porque luego siento que esas decisiones de sacar un álbum muy precipitado no funcionan ¿Tú cómo decidiste hacer esto? ¿Tus cinco años para tener tu bebé? Pues es que realmente esto lo trabajé un año y medio Estos trece temas sí fueron temas que van a debutar Que les van a gustar, que van a variar Y no fue sacar un álbum por sacar y entregárselo a la disquera o a la distribuidora Y decir aquí está el material, distribuyan o hagan lo que quieran con él No, así fue algo muy pensado Y creo que también es algo de que a mis 24 años me llegaron las cosas ya de un proceso ¿Sabes? Justamente decías mucha gente se precipita y altera las cosas Corre y se cae ¿No? Entonces como que hubo un tiempo de mi vida que yo quería más, 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 más Y sí estaba desesperado ¿Sabes? Pero también pues tiempo al tiempo y te van llegando las cosas conforme las vayas trabajando Entonces ahora que sacamos el álbum fue como que creemos que es el momento perfecto para sacar nuestro primer álbum Y dos, yo en lo personal como Fernando, como el Malilla Me siento bien de aventarme esta chamba de sacar el álbum Y también como que ya no quiero más ¿Sabes? O sea, sí obviamente uno piensa y quiere y anhela verse más grande esto que el otro Pero estoy disfrutando todo, ya no estoy corriendo Claro, no, bueno, además güey pues eres el artista yo creo de reggaetón número uno de México Si no eres de los primeros tres sin lugar al mundo Sí, no, no, sobre todo en personal Entonces este, pues güey, ¿Qué más podemos decir en ese aspecto güey? A mí me gustaría saber antes de que igual entremos como en materia del álbum ¿Cuál fue el proceso de creación? Porque pues si dices que ya tenía un año y medio güey ¿Las canciones, por ejemplo, no sentiste que a lo mejor envejecieron mal de ese tiempo ahorita? ¿O por qué te dilataste, o te dilataste, perdón, un año y medio en sacarlo si ya habías empezado a trabajarlo? Pues nosotros lo empezamos a trabajar porque se bajó bajo el concepto de estrellas de barrio Entonces hace un año y medio fue cuando nosotros llegábamos a un lugar nuevo, a un barrio nuevo Y era como que cabrón somos una estrella aquí Y íbamos a otro municipio, cabrón somos una estrella aquí Llegamos a tocar otro estado de la república y cabrón somos una estrella aquí Ya eran momentos de que en el hotel nos iban a buscar O sea, la gente se infiltraba hasta la habitación para tocar Y era como que, ¿Qué está sucediendo con el Malilla? Pues eres una estrella Entonces todo eso sucedió hace un año y medio Entonces lo conceptualizamos Y yo soy de la idea de que la música buena permanece Entonces hay canciones que se hicieron hace dos años y medio Hay canciones que se hicieron hace cuatro años ¿Del álbum? Claro papito Ahorita nos dices cuáles Hay canciones que ya llevan rato guardadas en el estudio pero soy fiel creyente que la buena música prevalece yo también creo eso, yo soy fan de los artistas que no quieren tener un producto instantáneo y no está mal, también yo les voy a ser bien sincero, hay canciones que que son pal fandom como Malizaca o otro tipo de canciones que son por el momento o de moda y no está mal porque eso es saber del negocio pero también hacer música para que pasen dos años y te la sigan cantando un ejemplo, un bien bebé ustedes no saben yo vengo saliendo de un show y o sea, hace cuatro horas que bajé de la tarima y fue como que cantamos bien bebé y me la cantan como si fuera un dime ¿sabes? si, yo creo que es como tu rola clásica por así decirlo no güey, la neta yo bueno, yo así es el claro ejemplo que la buena música prevalece sí, sí, es cierto y pues la neta dicen que hacer también música comercial es fácil pero pues tampoco es tan fácil porque si no habría cien cabrones pegados si es tan fácil que la hagan siempre dicen eso entonces güey hasta eso tiene su chiste ¿no? la neta yo no hay como que una fórmula ¿sabes? yo considero que es como que el tiempo perfecto en donde todo se alinea el momento la juventud las palabras las vacaciones todo 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 cae en cuenta ¿sabes? entonces como que hemos trabajado tanto estos cinco años es que ahora es como el malilla el malilla el malilla el malilla entonces como que dice Tupac All my ace ya sacando las referencias de Tupac es que estás con Riro tienes que sacarlas de rap tienes que sacarlas de rap tienes que sacarlas del Kendrick también también del Kendrick que o sea todos te ven todos te ven y es el momento perfecto de decir aquí estoy claro claro sí, sí, sí totalmente o sea yo no lo dije tal cual o sea en el sentido de no me gusta la música ese tipo de música porque sí hay muchas canciones que disfruto están buenas pero sí pero yo o sea les doy como que sé que un artista su visión es más amplia cuando se dedica también a hacer ese tipo de canciones que son para prevalecer no y totalmente este es un álbum para demostrar que el malilla no solamente es perreo que el malilla sí el malilla ¿sabes? o sea es un así como lo escuchas en un perreo en una canción romántica lo puedes escuchar en otro género ah eso eso ahorita ahorita quiero ver eso porque yo lo estoy hablando general yo lo estoy hablando sí, sí, sí está muy interesante pero hubo canciones en donde me sorprendiste bastante yo también no me lo esperaba no me esperaba ahorita las vamos a decir ahorita las vamos a decir pero sí no me esperaba rápido a escuchar a escuchar y eran escuchar 20 25 canciones hubo hubieron canciones que sí venían en este álbum y por error de dedo mi manager se las mandó al equipo de trabajo de otro artista y era como que esta canción ya no va porque fulano de tal se acaba de montar y era como que güey esa era la canción 5 no pasa nada no pasa nada y era otra vez seleccionar seleccionar mover el tipo de las canciones para que no todo tu oído esté así como que tin 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 no va a mover tu oído que te sorprenda claro que suba pues porque soy fiel fanático de la música y considero que hasta como que el poner las canciones en cierta forma tiene que que ver sí tiene su chiste claramente muy mucho sí para que pues si pones todos los ahora sí que los chingadasos al principio pues la gente ya se va a aburrir y no va a querer a lo mejor llegar a las que están más relax no sé entonces si hay que tener como esa variedad ¿no? de sonidos como que abrir bien cerrar bien claro claro no sí de ley de ley y vaya bueno yo digo si quieres ya le entramos al álbum o tú como ves sí 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 tú vas a decir algo más pero ahí ahí yo quiero entrar con eso que dijiste la primer rola para mí para mí nueva rola favorita del Malilla carla superé superé güey alta rola alta rola háblanos de esa rola por favor pues superé es producción de Nando Produce Nando Produce un saludo al buen Nando un chingo sí cabrón un abrazo muchas gracias por abrir este álbum conmigo te queremos te apreciamos y valoramos tu trabajo entonces esa canción tiene dos años y medio no me va a dejar mentir y la historia fue de que yo relaté todo lo que yo quería algún día todo lo que tengo sude tuve que yo vender o sea tú ya lo habías manifestado desde hace dos años ese pedo la verdad la verdad es que si el universo es tan fuerte y Dios también que tú tienes que hablar con el universo con alguien con el que tú creas para que suceda entonces hace dos años y medio escribimos esa canción la grabé esa canción y esa canción no se cambió nunca nada quizás el máster sí porque se lo chingo Javier un abrazo Javier y si te das cuenta hasta en la producción en la producción se escucha muy diferente en las canciones o sea ok tienen una producción ya de nivel global sabes sí entonces superé hace dos años y medio fue una historia que yo un Fernando de hace dos años y medio quería anhelaba y deseaba y sentimos que era el momento correcto como que si todo lo que dice esa canción ya lo he hecho sabes y es como alta rola mi hermano mi hermano Alex bueno tiene algo que comentar sobre esa canción pues a mí me latió porque es como un poquito más chanteo no sé si llamarlo chanteo o sea un rap rapeas me recuerda un poco a al malilla de antes que tiene dos años y medio ajá sí ahora pues caigo o sea tiene más sentido pero ahí sí es como o sea lo que le da el título a la calle no la calle o la cana fue opción pero me superé no o sea siento que es un mensaje bueno porque a veces cuando eres del barrio cuando estás en el barrio no tienes muchas opciones exacto no qué estaría haciendo Fernando si no fuera cantante hoy ingeniero civil la verdad ingeniero civil la neta sí o sea la primera estancia sí fue chingarme la carrera mi primera estancia era tener mi título o sea ser ingeniero civil entonces si el mali ya no existiera yo sí estuviera graduándome apenas ¿estarías a gusto con eso? sí porque sí fue un sueño fue mi primer sueño estudiar es ser ingeniero civil la música se dio por lo de pandemia papito es como que cuando uno es inquieto y claro y pues se las busca entonces pues además la pandemia como que abrió mucho a muchos creativos los hizo salir del closet vaya del clóset de la zona de confort no o sea es que me refiero a que mucha gente que no se atrevía a hacer contenido y eso como que en la pandemia era tanto el aburrimiento igual el saber como que a lo mejor ya no vuelvo a salir que empezaron a hacer contenido y de ahí salió mucha banda la neta talentosa hizo me late Fernando no tuvo no tuvo esta este lo que mencionas en la canción no tuviste tú este pedo de la calle de estar tentado por ese pedo por la mala vida carnal y más pues digo siendo de Valle de Chalco pues la neta aquí no es como que no es polanco no estoy diciendo que no estoy diciendo mucha banda comenta esto mira ahí te van ese morro es de Valle de Chalco pinche pueblo pinche pues es que tú no vives acá si tú vivieras de este lado es como que las cosas son distintas sabes uno que está en este ambiente sabe muchas cosas pero es normal yo no conozco tu barrio y no conozco como sea tu vida pero pues ese es el problema cuando tu vida es pública y te señalan pero si superes 100% cuento una canción Fernando y como lo dije en Rolling Stone desde la canción 1 hasta la canción 13 es mi vida o sea Nero Stars es mi vida es contando mi vida ok venga me late superé porque siento que superé sea lo que sea que hubieras hecho es la historia de tu vida ¿no? porque o sea barrio pero y es la historia de muchos morros exacto es lo que a mi me mama de esa rola que es una canción en la que se puede ver reflejada cualquier morro del barrio ¿no? y lo que te digo o sea yo siento que como dijiste tu hermano Alex al inicio este pues la neta estar viviendo pues ahora si que en los lugares donde vivimos es como que lo que hay carnal nada más para tener como el estilo de vida que te hace creer pues todo el pedo ya sabes esos pedos del consumismo y así que yo no mucha banda va a decir ah pues es que tú para cumplir en sueños no tienes que caer en la mala vida pero pues eso tú no lo caes en cuenta cuando tienes 15 14 13 años tú en esa cuando quieres cuando tienes esa edad lo único que quieres es tener feria poder comprar cosas poder andar a la línea no es como que digas ah si hago tal cosa voy a tener una repercusión no si aparte también siento que la gente no piensa en el contexto de cada persona y que tanto lo tiene normalizado esas personas porque a lo mejor pues gente que lo dice bien fácil es como de pues si no desde muy chico le inculcaron que era malo pero hay güeyes que lo ven muy normal que ven que que el primo que el hermano que el papá que el tío que eso y para su entorno ya es muy normal muy normal y esos güeyes piensan que es como de bien fácil como distinguirlo cuando hay güeyes que si no o sea piensan que ellos pueden hacerlo pero pues bueno esos son otros temas eso ya son otros temas vámonos a la rola número dos cabrón niña santa güey háblanos de niña santa que fue producida por Nando ajá Nando Vocal Maury Beatmaker Maury Maury y igual Master mezcla Javi niña santa es una canción con nombre y apellido ah los reggaetonos románticos tienen dedicatoria entonces en ese momento de la vida yo andaba almusado ok andaba almusado y justamente no me había dado cuenta y fue como que muchas niñas se identificaron mucha gente que sigue al Malilla modo niña es como que se identificaron y dijeron es mi rola es mi rola y pues si porque al final de cuenta como lo dice el título así se llama niña santa pero es todo lo contrario sabes la bandida pero es bajo perfil las verdaderas bandidas para las que tienen cara de que no rompen un plato y son las verdaderas bandidas y es como que redactando esa historia de que ok tú eres niña santa y yo soy el reggaetonero más popular y y y justo pues está bien verga está bien verga eso lo vamos a borrar porque que haya referencia está bien en edición lo movemos ya 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 y luego de ahí nos vamos a bueno a robarte con el young lucas que es una rola que a mí me latió porque trae ahí un flow reggaeton 2000 pues era rara esa época o sea es raro hablar de esa época del reggaeton porque son como sonidos futuristas yo lo veo así a pesar y ahorita pues a pesar de que ya es el futuro pues sigue sonando todavía como pues si no el futuro bueno pues que puedes decir como la escuchaste te gusta justo igual es de mis rolas favoritas por lo mismo que menciona el buen Alex Bueno en el hecho de que suena lo que hablábamos hace rato suena reggaeton 2005 2000 tipo bueno tipo lunitune sabes ese tipo de reggaeton que yo siento que es el reggaeton que va a empezar a sonar ahorita es el siguiente paso el reggaeton mexicano güey y la neta la neta la neta la neta la neta creo que le dijiste muy bien al cabrón para hacer ese feed porque el John Lucas se especializa es su línea es su línea es más fresoncillo el pedo si se dan cuenta entramos con el álbum con una canción de superación el intro después niña santa igual un reggaetoncito o sea sabes entramos como que comercialones como perreos y la tres es robarte igual comercialona y ese junte ahí les voy a dar un dato bien perso esa rola yo la escribí pensando en Yerimoa ya que ese mismo día yo tenía una sesión con Yerimoa entonces le cayó al estudio con Ando y era como que a mí me gusta presentarle temas a los artistas no me gusta tanto como que crear de cero me gusta como que ya traer una idea de algo y justamente Yeri iba a llegar al estudio en como en 30 minutos y fue que le dije al Mauri mandame beats y robarte fue una nota de voz de que déjame probarte como Yori en la cama va a matarte entonces justo el intro y el coro yo lo había diseñado como que yo cantaba la mitad y Yerimoa cantara la segunda otra mitad ok y yo le presenté el tema a Yeri y como que andaba en otros moods andaba en otras libras y no hice el feat semana después hicimos otra canción nueva una romántica pero al otro día yo le caí al estudio y la grabé completita solo ok a una semana después eh fui a comprar mi despensa y inclusive me acompañó mi seguridad el Yayo y yo le dije al Yayo chale carna como que me arreglé mucho para venir a comprar despensa me siento chulito tirame un video voy a sonar un tema y soné el tema en un preview y el primero que me dijo fue John Lucas que pedo todo ese tema está bien duro carna mochate y le dije y le dije sí carna yo no tengo pedos porque como que esa semana yo andaba muy romántico y hice muchos temas románticos entonces yo tenía como que en mi celular muchos temas románticos y yo le dije sí carna yo te lo doy tú trabájalo sí que sí le mandé la sesión esto que el otro y cuando ya estábamos conceptualizando el álbum fue como que le dije al John Lucas déjame meter ese tema a mi álbum date gordo date gordo ¿eso hace cuánto tiempo fue? hace tiene tres meses febrero más menos cuando subieron las historias perdón que estaban en un restaurante y así ¿no? ¿fue cuando subieron el primer preview? no 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 sí pero este justamente a la semana John Lucas me mandó unas más antes me mandó él la referencia del tema pero yo se lo mandé como por enero ah ok febrero fue que yo subí el pedo ese del preview y pues la añadimos pero sí la idea era como que robarte feed y no yo en Lucas fíjate ese es un buen dato güey y alta rola o sea la neta personalmente creo que va a ser de las que mejor le va a ir en el disco la verdad sí yo la escucho y la parte de Lucas me encanta desde que empieza la rola desde que empieza la rola y la rola sola no está mala no está mala no está mala pero le hacía falta el toque si le dio el plus y es que te digo es toda su línea de ese güey toda su línea pasamos pasamos a la cuarta tienes algo más que comentar no o sea yo quería decir que pues como estas primeras tres canciones se sienten como más reggaetón global no o sea más ah ya ya te entendí internacional ya un pedo más mainstream ajá un pedo mainstream si quieren verlo así y después pasamos a algo pero mainstream no dejando la calle no es que es a lo que voy mainstream tipo looney tunes o sea la neta yo siento que ese es el yo siento mainstream tipo lunay ándale sí pues no 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 tan fresa no tan fresa lunay está muy fresa lunay fit luar es que te digo que siento siento que haya mucha gente aún en otros países que el reggaetón mexicano todavía no termina como pues de cuajarles claro y estas canciones siento que son posibles bueno dirigidas a gente que no tienen aún pues ese que tiene como una cultura más general ajá exacto una cultura más general del reggaetón pero a lo que yo voy del mainstream es que yo siento que ese tipo de canciones son las que le pueden gustar a no sé desde los niños al papá güey sabes o sea trae como que toda esa vibra y no deja de ser perreo güey que es a lo que yo iba o sea a la gente yo siento que a la gente le gusta eso ajá bueno si reggaetón 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 sí 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 pero eso es lo que o sea perdón es como que lo que yo este como que lo que yo digo carnal la gente es el reggaetón que le gusta o sea realmente yo siento que la gente es el reggaetón que le gusta güey tipo la gasolina y algo en tiza y o ni lenox o sea todo ese tipo esa es la música que ha prevalecido y prevalece güey y no deja de sonar entonces y tiene que llegar un momento también de los mexicanos y del reggaetón mexa como que hacer ese paso claro nosotros que pues ya metimos un bien bebé ya metimos un dime ya metimos en algún momento un un barbie ben entonces es como que a ver ese momento de actualizar la librería claro y hacer que todos los artistas salgan de su zona de confort claro ahora sí pasamos a la número 4 y aquí viene el primer el primer cambio totalmente de tuerca el primer oh my god el primer oh my god que tú la ves que tú la ves y dices M Malafei el Malía pues estos canales van a ser algo bien malandrín algo bien yo un maleante un trap sí yo un maleante acá güey yo esperaba algo así yo no por el M porque siento que al M ya no le late tanto el pedo de Ñero pero sí esperaba un maleante o sea ¿sabes? y de repente sale es que es es un mambo es un mambo de repente se llama coronada coronada con M Malafei que que bueno yo siento que y la producción hay un shout out para Gabriel C que los va a poner en contexto ese cabrón es un salsero es venezolano ok y hasta ha ganado Grammys y todo de canción de salsa de line mamás acá entonces la neta como contexto rápido esa canción es en vivo o sea esa canción es de músicos venezolanos arreglistas venezolanos es gente que 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 estudió la materia y no es un es un beat claro no lo agarraste no lo hiciste ok ok música en vivo grabada grabaron en cinta instrumento no sé la verdad desconozco a nosotros nos mandó así ya la propuesta Gabriel pero la primera maqueta si la hicimos bajo el beat de El Gary porque El Gary y esa canción cabrón tiene un año o sea tiene un año que yo la escribí una vez El Gary le cayó al cantón en donde yo vivía se quedó a dormir y le dije hay que hacer un mambo hicimos el mambo se bajó la idea de mi verso el intro y el coro se bajó así la idea como tal y yo sentía que se escuchaba muy muy analógico el pedo carnal se escuchaba que no se sentía como un mambo auténtico de Omega de ese flow muy digital exacto se escuchaba muy digital le querían dar ese toque cuando yo hago la canción de salsa con Jorge Carmona ok él hizo la producción de la salsa y yo dije no mames esto es hermoso porque neta en un estudio de producción se escucha clarísimo los arreglos se escucha todo cabrón se escucha todo hasta el mínimo error de cuando están taroleando se escucha todo entonces como que dije este güey tiene que producir el mambo hablé con el Gary le dije oye carnal hay un problema que si puedo producir la rola bien no carnal no hay ningún pedo tú date esto que es lo otro y ya fue que el Gabriel se chingó los arreglos se chingó los músicos buscó todo esto y lo otro y nos enseñó la propuesta y yo quedé encantado o sea tú le mandaste el beat de Gary como referencia como referencia mira papito lindo esta es la referencia así es el tema esto que es el otro y cuando nos devolvió fue como que me dijo felicidades cabrones yo siento que les estoy dando algo de un Grammy la neta si siento que o sea podrías decir que es tu canción más artística si la verdad si y la más cara la más cara bueno pues es que si ya llevó toda la orquesta pero güey la neta no se tenía que sacar del álbum porque fue la más la producción más cara yo no sé en cuánto vale eso mi gente pero a ver ahora que lo ahora que lo dices güey también seamos sinceros a lo mejor no es la canción más rentable porque pues no es como que lo que esté de moda güey ¿por qué elegir por qué elegir hacer o sea arriesgarte a hacer eso güey pues porque queremos demostrar que el proyecto del Malía no solamente es perro y un reggaetón fino sino también podemos hacer un R&B bien hacerlo bien saber hacerlo bien y hacer un mambo bien el M como ustedes pueden notar es un artista lo considero yo completo porque hace un ferreo hace un corrido él ya hizo un mambo entonces como que yo al hacer el mambo y presentárselo le gustó la idea y y es como ese sello de autenticidad de sabemos hacer música sabes o sea no canciones sino sabemos hacer música en general ok oye entonces pero tú dijiste que primero tú lo hiciste tú solo con Gary con el Gary luego mandas esto y luego como se te prende el foco y dices aquí tiene que estar M porque el 25 de diciembre eh haz de cuenta esa rola yo la hice hace un año y el 25 de diciembre yo estaba así yo todas las semanas voy al estudio y como que trato de que probar con diferentes productores que nuevos viejos trato como que de ponerme fresco siempre toda la semana saber que es lo que está sucediendo entonces yo le dije a al M que pedo we la gente pide una rola nuestra carna todavía no ha salido el 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 de la trinidad el de la trinidad pues vamos a meternos al estudio a hacer algo nuevo no que si yo te caigo entonces le cayó el 25 de diciembre él y fue que nos chingamos el mambo e hicimos otra canción y ahora él es de él esa es para él pero es la continuidad de Coronada ah ok 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 interesante y ahora antes de cambiar de rola cuáles cuáles son tus este influencias en ese tipo de música de 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 del mambo o sea del mambo de acá si cabrón justo justo fuerte de eso en todo y se me hizo algo bien y es que está flow calle pero flow lindo es que ese es como el mambo mega wey si justamente se me hizo así como click en el seguro porque recientemente hice un post de omega wey y luego me pasas la rola y fue como wey que esto fue poético wey o sea como que se mezcló todo al pedo y está bien verga wey la neta la gente que no conozca omega el fuerte neta tienen que escuchar ese cabrón o sea tienen que escuchar toda la música porque toda la música es buena es linda hay música pa' moods y siento que este álbum es pa' moods pa' moods porque por ejemplo yo cuando ya tenía aterrizado todo el álbum decía niña santa es mi favorita y después la otra semana no mames Robert es mi favorita la otra semana Coronada es mi favorita después la canción noche es mi favorita o sea estuve así como que una semana este describiendo cuál era mi favorita ya llegó el punto que dije este álbum el código es no skip no brincar ok ok escucharla sí oye pero Coronada afuera del sonido también para mí tiene una letra muy bonita auténtica o sea o sea o sea a mí me mama que sea mambo y también me mama que relatos una historia de alguien que no se fue de tu lado nunca sí es que esa idea la verdad no me acuerdo muy bien si fue inspirada o no fue inspirada pero como que la música en donde no es perreo justo es una historia de algo de Fernando ok ok no recuerdo muy bien qué proceso haya estado emocionalmente pero sí me imagino que sí ha de haber estado un poquito enamorado o muy enamorado porque le escribía que no te ibas a ir nunca de mi vida y me la cabrón estoy soltero cabrón hay que la bandida para la que fue esa rueda adivine y cayó y cayó muy en cuenta el M porque el M también es muy consciente con sus letras es que el M güey es eso güey o sea el M yo no sé por qué no se la dan tanto güey pero porque se quiere aventar otra vuelta muy cultural muy de él acá pero güey apenas yo lo tuiteé güey la neta su último proyecto se me hace muy cabrón que es lo que te digo con esa rola o sea la neta siento que son rolas arriesgadas porque no es lo que está de moda es como pero la neta baja un concepto muy cabrón güey y como dice su letra es muy consciente a pesar de que es también muy ñero y así no sé pero ese güey sí tiene una conciencia la neta que se nota mucho en sus letras la verdad y yo creo que en sí toda la canción es como que no sé por qué me puse nervioso en sí toda la canción es como que es que estoy aquí con ese nuevo peinado cabrón es que estás aquí en medio y como que yo me voy a imputar si como que es como que a ver qué es lo que sucede y a ver este pues no es una área que nosotros dominemos porque pues lo que nosotros dominamos es el reggaetón full entonces como que a ver qué es lo que sucede y en una de esas hasta nos sorprende carnal porque es una rola bien hecha producida bien hecha ojalá que en una de esas y mira tocó el cielo tocó todo carnal que en una de esas algo chido con esa rola yo creo que sí o sea quiero hace poquito fuimos a ver el documental de se tan gana y el güey esperaba que el madrileño no fuera un putazo porque si esa madre está en la artística que nadie lo va a entender ajá y luego pasa así igual yo he leído que gente le gusta hacer ese tipo de experimentación porque tú nunca sabes qué cosas a pesar de que creas que van a ser de nicho van a ser un putazo y el putazo que fue el madrileño llega en algún momento de la vida donde dices voy por todas las canicas claro ya este es el momento voy por todas las canicas del juego y está bien chido que no te encasilles siempre en tu zona de confort como dices que te salgas de tu zona de confort yo creo que eso lo determina un buen músico por ejemplo yo puedo escribirle una canción a fulano de tal o a mengano y no puede ser mi vida sino que caer en cuenta de la vida de alguien más una historia entonces considero que Coronada es ese giro al álbum donde dicen qué pedo y acá entre nos Coronada es como que la favorita de las plataformas porque dice con youtube con spotify con apple con todas las plataformas y era como que les gusta estás preparado estás preparado para la siguiente liga yo creo que después de conocer esta historia de que grabaron con instrumentos y todo creo que es mi canción favorita porque si estaba medio indeciso pero todo esto para mi tiene un ya te invitaste Coronada tu canción favorita es Coronada es una buena elección es una buena elección Coronada creo que si es mi canción es que también Dime es un putazote bueno pero no sé al final les voy a contar algo de Dime después pero bueno si quieres ahorita llegamos a Dime y nos cuentas y pasamos a la quinta rola que ya es como entrando de lleno a lo que es el reggaetó el perreo perreo el perreo mexa es el perreo mexa algo más de lo que has estado haciendo últimamente que es inspector es como que su línea es como que la línea del malilla entonces la quinta es inspector bajo la producción del Tensec para los que nos conozcan es un carnal de allá de de dónde es mi carnal de Tlanepantla ah la madre desde allá te lo traes para acá no yo voy sí porque es un pobre carnal yo voy carnal yo vengo de por allá y fueron dos horas wey sin tráfico exacto sin tráfico yo luego que agarro el tráfico si me hago más wey y esa más master mezcla se la chingo mi carnal el Tensec porque considero yo que los perreos si tienen que tener ese toque bueno al menos el perreo mexa si tiene que tener ese toque como que de los bajos sucios el kikaka arrastradote las melodías arriba igual las voces sabes como que no 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 tan bien definido musicalmente entonces inspector fue la quinta canción y es en solitaria porque justo ya veníamos con fits con fits con fits con la solita del mal día y considero yo que mira que va a ser la que va a sonar en las miches recio si claro claro a mi fíjate a mi por eso es creo que mi rola menos favorita del álbum wey porque se que esa es de las rolas que se va a ir más así más viral pero quiero comentar una frase que te avientas en la rola hasta la anoteca bueno te avientas antes de que hables de esas frases yo se cuáles frases son y esas frases me recordó cuando tu y yo hablábamos un chingo por messenger porque me acuerdo que las decíamos wey la de culos a la pared y la que vas a decir lo que te avientas ahí la de que tengo cara de niño verga de señor a poco si cabrón no lo sé wey es que wey la cara la tengo no mi pregunta la cara de niño si wey pero la neta mi pregunta wey al chile va por wey al chile o sea pues no se yo soy niebla y me da risa hasta cierto punto wey pero si nos vamos a un tema bien estricto cabrón sufres un chingo de acoso papi o sea si nos vamos a un tema a un tema así a un tema de por mal sin ser ñero si exacto carnal la neta si sufres una cosa bien cabrón por ese tema wey al chile porque las morras quieren que te las saques papi no pero ahora ya te va ahí te va yo a mi me agarra en un punto donde todo lo tomo a chiste nada me lo tomo personal claro entonces como que se me hace un buen chiste cabrón se me hace un buen chiste a eso de andar presumiendo eso pero también del otro punto entiendo que hay muy niños escuchando mi música claro y es como que apenas que fue lo de los picos en el auditorio nacional un chingo de morritos me pidieron foto wey salí un chingo de morritos me pidieron foto y era como que yo les decía ¿por qué están escuchando mis canciones? no pues mi tía mi mamá las pone ok está bien es un adulto el que la está poniendo pero ningún niño me dijo yo te busco y la escucho ok el día de ayer en el aeropuerto una niña y me cayó bien chida llegó la niña chiquitita ay hola Malilla ¿cómo estás? oye ¿me puedes seguir en Instagram? y le digo ¿cuántos años tienes? no pues que tantos ¿cómo sabes? ah pues por mi mamá ok es un adulto de por medio es como que los niños anden buscando y este que el otro entonces como que eso siento un poco de satisfacción de que ya digo que ya no es tanto mi culpa claro claro pero justo siento que el perreomex así full la clave es jergañera sí groserías claro porque es como para el barrio no güey y lo hablamos en el primer ministerio que grabamos así era el reggaetón cabrón o sea escucha a Don Chesina chingar y tú no sabías que era eso Cires Pidi plan B o sea no te estaban cantando es más más reciente Joe Will y Randy o sea no te están diciendo un poema totalmente no te están diciendo un poema te están hablando de chingar de acá o sea es explícito y así es el reggaetón de eso no me espanto me latió el pedo de que jugaste con eso cabrón o sea me dio risa esa barra y dije como que sabes cuál es la que me late la parte más que me late es la de y bésame cuando mames bésame no me da asco en la boca en la boca escúbeme yo soy de esa banda espérate espérate cabrón espérate y ese este álbum también nos lo chutamos con Rimas con Junior y el productor de Rimas y lo estábamos escuchando y cuando tocó Inspector era como que diablo cabrón ¿a poco a los mexicanos les da asco eso? entonces de esa parte ah ok pues algunos sí entonces es como que diablo cabrón esa es mi canción pa' vos pero bueno regresando un poquito ah no traes el parental adversario no 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 pero les iba a decir recordatorio de que no porque consideramos que 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 el público fuerte del María no son los niños y los escuchan muchos niños pero el público fuerte son las bandidas las mamás no mames apenas estuve en Cancún y le digo a mi banda que 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 show no raro que show tan diferente porque porque vi señoras de 30 años vi señoras de 40 años o sea señoras de 30 años no me chingues cabrón no me chingues cabrón pero bueno señoritas de 30 años una disculpa una disculpa también ahí si la madre yo la cagué vi señoritas de 30 años señoritas de 45 años señoritas un target que yo no estaba tan acostumbrado a ver en Ciudad de México Estado de México vi un target muy diferente no vi niños no vi nada y era como que como que el mal día está llegando a otras edades también entonces como que sí ahí creo que se me pasó el el tema explícito pero este algunas no están ya sé que me escucha sabes de vez en cuando el niño se va así no yo creo que eso es normal o sea yo siento que es inevitable que no puedas aislar tu música de niños pero pues si no las personas que las reproducen deben de ser un poco conscientes cuando o sea y tratar de explicar cosas peores normal sí la verdad a mí me gustaba todo lo hicimos o sea todo nos pasó pero pero pues no es la intención o sea no es la intención que vaya dirigida a eso me refiero claro vámonos nos pasamos a la rola 6 o quién irá a la otra rola inédito bueno no así tenemos que hablar de la rola 6 esa huevo que tenemos que hablar de la rola 6 porque fue el putazo yo creo que es el putazo del año hasta el momento hasta el momento sí yo creo que fue el putazo del año y yo creo que será o sea veo difícil la verdad Fer que alguien mueva esta canción sí la verdad la verdad te voy a ser bien sincero hasta cuando nosotros hicimos el video el video oficial la calidad fue 480 porque Tony y yo y mi equipo de trabajo fue como que esto es un clásico del perreo y los clásicos se ven en baja calidad a huevo a huevo sí 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 que obviamente si no saben de qué canción estamos hablando estamos hablando de B de Bellaco B de Bellaco C de Chacalón B de Bellaco y de Vicampeón cabrón cabrón de Vicampeón oigan aquí puro de lágrimas puro americaniza puro campeón cabrón puro campeón qué pedo con esa rola ustedes esperaban el éxito que ha tenido güey ¿quieres saber la verdad? sí 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 la verdad pues ya estamos aquí yo sí sabía que era una gran rola cuando nosotros la hicimos en el estudio invité al Yeyo justamente fue en esa temporada de que estaba haciendo mucha música invité al estudio al Yeyo y eso fue porque el Yeyo me dijo así de frente qué pedo güey hemos hablado tú y yo y ni me sigues en el insta y dije ah sí tienes razón carnal o sea porque yo te he visto en otro lado te salió si tienes razón carnal te seguí y le dije qué pedo hay que hacer música un día a ver qué pedo le cayó el estudio le hicimos y como que yo nunca he tenido problema con grabar con nuevos artistas la neta si su música me gusta lo hago de corazón y acá entonces hicimos esa rola y el gordo su proceso creativo es más lento que el mío porque yo estoy acostumbrado a hacer rola tras rola tras rola tras rola al gordo no le gusta salir a fumar le gusta comer le gusta echar desmadre le gusta ¿sabes? ese coto del gordo güey entonces como que nada más pudimos hacer B de Bellaco pero la intención era una pa' mí y una pa' él ok no la hicimos porque ya no nos dio el tiempo pero yo sí sabía que la rola tenía algo el que me convenció full fue mi manager porque me dijo esta es la rola papito esta es la rola si ahorita es lo que nos estaba diciendo aquel fue el que le dio la patadita ahí para que me dijo ¿estás preparado karma? le dije sí para esto trabajamos pues esta es la rola papito y luego güey ¿cómo cómo te llegó el pedo del remix güey? ¿por qué no? el remix del remix ah bueno es que yo quería que hablábamos ahí de una de una para no tocarlo o sea yo al principio también me saqué de pedo porque lo escuché y dije ¿qué pedo? ¿por qué puso la normal y no puse el remix? y ya después cuando terminé bueno ya casi al final del álbum vi que empezó el remix pero no no se apresuren ahorita hablamos del remix bueno entonces antes de llegar al remix en el video güey yo vi que te ganaste un fandom nuevo un fandom de esos que son muy fieles y hasta intensos en internet quiero saber si fue a propósito o no esa el pedo de los k-pops no sé la neta la banda que pusieron en el video no sé ándale voy a poner al corriente aquí mira mi gente mi army ahorita yo lo pongo al corriente por favor por favor porque ahí si no le sé la neta pero vi que güey eso te trajo muy buenos resultados con esa con ese ese fandom háblame háblame de háblame de los k-pop ahí te va papito lindo yo para la gente que no se ve yo tengo una hermana mi hermana tiene 15 años y mi hermana es otaku entonces sus amigas de mi hermana o mi hermana misma me mandaba al whatsapp directo como que k-pop pero me gusta el malilla así como que era como que me gusta bts pero mi gusto culposo es el malilla entonces como que ya era esa sensación de que de que de que de que con el army estaba sucediendo algo y mi hermana como que me puso me centró y me dijo mira ves que lo que pasa es que existen los bts existe el army existe tal cosa me empezó a explicar todos los de su cultura mira estas mamadas son las mangas se leen así esto que el otro entonces como que ahí fue más idea de 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 el socializar con morritos porque mi carnal tiene 15 años yo tengo 24 años le llevo 9 años de diferencia entonces como que me puso al día de todo lo que estaba sucediendo y fue como que me hacían mucha comparación con 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 chungkok si 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 yo le dije al tony pues mételo mételo y y lo metimos no tony cabrón es el que me hizo todos los videos oficiales de este álbum y neta tony también los de tony y yo tony y yo estamos muy conectados porque nos conocemos desde bien morros ah si ok ok también con él trabajaste los del los del ep pasado no si 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 la neta si tony es mi es como tu director de cabecera mi mi todo de confianza carnal nos entendemos lo único pedo es que puta madre agarra tanta chamba carnal si we a veces se tarda ahí con entregarme cosas pero pues ya ya es el precio es el precio de ser bueno yo 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 veo al tony y me sale hasta chamba a mi también wey de tanta chamba que tienes de un estreso wey de tanta chamba que tienes sobre todo lo de kenya oz también sus detrás sus fotos si rifado rifado yo lo conocí por los ghetto kids wey y desde que lo vi al morro si dije ah la neta si se rifa si pero no yo lo conocí pues es que él vive aquí en valle de chaco ah si también es de que es de tu barrio yo lo entrevisté por ahí busquen una entrevista al tony y si me contó que se vino aquí que tú ya estabas empezando a sonar y que viene y se presentó como lo topé por una niña que se llama dana era mi amiguita y me dijo que pedo vi que andas en esto de ser cantante te hacen falta unas fotos chidas porque ahorita tenía con el iphone no más tengo un amigo que toma fotos chidas y ya fue que el tony me hizo las fotos y nos dimos el follow yo ya era estaba bompeadito y tenía más tarde me recuerdo yo le dije al no tenía más tarde guardada en el en el en el estudio yo le dije al tony que pedo wey sabes hacer videos no que no pues al chile ahí tengo tres mil guaros para que me hagas un video oficial y es más tarde él me hizo mi video órale y con tres mil guaros con tres mil pesos o se empezaron juntos y crecieron juntos cabrón ahorita ya cobra de cobrar tres mil pero dólares el güey por video si no es que más a huevo está bien carnal qué bueno que tú no y el arte lo vale la pena cabrón la neta el morro está muy fresco me entiendes nos entendemos y además todo su equipo de trabajo se llama Steel Dreaming y la neta son puros morritos hay el andrew que me toma las fotos son puros morritos fíjate de esa bandita yo la que conozco es a Karo y esa morra también se me hace una morra muy creativa si le dijera bien machín la ardilla la neta te den saludos para ti pero es que es como que ese grupito de 20 a 25 26 me gusta porque tratan de cambiar como el tipo de videos que se manejan en este tipo de música que no es como la clásica bomba de humor ¿tú te lo imaginaste así? no wey o sea no tienes ni modelo bueno en el original exacto ajá si tratan de darle un giro no eso es un concepto de Tony que vamos a hacer las cosas pues a mi fíjate a mi el video que me gusta que si ya es un poquito más así de baile y eso ay se me olvidó el nombre de la rola pero la que graban en el autobús cabrón la DRB la neta wey a ese video a mi me gusta mucho y más porque tal vez cuando me lo enseñaste y así me explicaste que era como un DRB y así pues si wey obviamente entonces eso me hizo recordar mi juventud conceptos bien duros pasamos a la siguiente rola les date mi buen Alex bueno si si que vienes con un junte internacional internacional con Juliano con Pololita Pololita wey otra de las mis rolas favoritas del álbum la neta igual se me hace un tipo comercialona pero me gusta esa rola me gusta porque te noto un flow te noto un flow ahí diferente sabes además como que es un reggaetón comercial pero chileno no un perro mexa es como un perro chileno y la neta está chido el corito está pero es un perro chileno y ese wey está aventándose jerga mexicana y además los dos avientan la neta un buen yo bajé pa Chile unas barras unas barras ricas yo puse así porque si está está suave ese pedro me gustó esa rola este junte hay un shout out para toda mi gente del castillo del abuelo para el junior ese junte surge porque junior y varios promotores bajan a Juliano entonces el castillo del abuelo junior en especial y su equipo fue que se llevó muy bien con mi manager entonces le dijeron que pedo queremos que se junten el malilla y Juliano pues porque nos gusta la música del malilla era el tiempo de maliclávame todo ese tipo de cosas nos gusta el perro que está sonando del malilla y ese wey la referencia más grande era cochiná y nos gusta su perro de ese wey pues hay que juntarlos entonces nos vimos para comer nos vimos comimos en la sur 12 y ahí es donde conectamos porque uno deja de ser artista y deja de ser persona ¿sabes? o sea yo al menos con ustedes o con todo el mundo es como que mi cara de Fernando ¿sabes? no en el personaje de artista pero a mí sí me ha tocado conocer artistas que están en su papel de artista ok 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 y siempre y no se quitan esa máscara entonces ahí con el Juli cuando yo lo conocí lo conocí en el papel de Juliano entonces como que no de artista Juliano Sosa entonces fue como que me cayó bien vibramos chido además pues hablando con mi banda y con su equipo era como que nos contaron muchas experiencias personales de él y luego yo niña así como que ahí fue que o sea hubo una conexión nos caímos chido la neta nos caímos chido entonces nos montamos en el estudio de que el domingo vamos para el estudio ah chica estamos puesto y ya le caímos el domingo del estudio y salieron dos rolitas distante para su disco y pololita para él pero pololita la neta él no quería como que no estaba en esa vibra de querer grabar perreo porque a él no le gusta él me dijo a mí no me gusta el perreo cabrón vamos a ser distante entonces hicimos distante producción del Mauri y yo estaba de necio que quería un perreo porque yo sabía que mi y la hacía falta perre entonces fue que yo yo me aferré ahí y sacamos el coro de una pololita bonita bajé pa'l pantano en la motorita al flow de Chile si 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 así es flow mexicano una morrita bonita ajá ok ok se bajan se alternaron los papeles es donde el trae como la jerga mexicana y el trae la jerga chilena está muy cabrón está muy cabrón y es es muy bueno y esta rola es como que la fab del equipo de trabajo para un show vamos a poner pololita activada está acá te hace me late me late algo algo más que comentar de esa rola yo ya justo tocó lo que yo había anotado y me latió bastante esa rola la neta está buena está muy ingeniosa todo fue concierto alto lo juro por dios esto no fue un álbum de hacerlo de un día para el otro todo fue conceptual nos tardamos un año y medio para ver si 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 se nota no se nota el trabajo la neta se nota el trabajo está muy bien pulido ya lo hemos venido diciendo y pues además siento que las colaboraciones están muy bien elegidas todo o sea como que si se nota que le hablando de acá de colaboraciones te voy a ser bien sincero tengo en esta actualidad tengo juntes fuertes pero era como hacer esos juntes de estrella de barrio para pasar a lo comercial entonces como que la producción tanto de productores de beatmakers y de artistas a todos con cada uno de ellos me he sentado a comer me he sentado a platicar he sabido de su familia y era como que un alguien del barrio es como que muy importante para él congeniar con eso y ahorita en este punto de la vida es como que hago música con carnales por ejemplo el M de Malafe lo encontré con el John Lucas de pura mamada acá en Cancún los dos vacacionando los dos vacacionando vi que tienes show le puedo caer claro vi que hay show te puedo caer y ahí estuvimos después nos fuimos a una disco y estuvimos un rato ahí nadie tomó carnal porque nos portamos bien el M fue plan familiar el Lucas fue plan trabajo entonces como que fue a convivir carnal entonces como que hay carnales también los productores también me he sentado a comer a platicar son carnales entonces como que este álbum es de que puro carnalismo sabes por lo general trabajas así tienes que conocer a la gente para a mí en lo personal me gusta carnal pero también he trabajado temas de un día y el otro pero a mí en lo personal sí me gusta conocer a la gente con quien me estoy relacionando que esto que el otro pues porque considero que que es más auténtico y que le echan más empeño a huevo pásate a la siguiente rola hermano la siguiente rola es fumando con fumando de nuevo otra colaboración con sir speedy y la producción esto lo quiero recalcar con los ñeros y es algo nuevo ustedes no han escuchado nada de los ñeros no 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 ah ok ok no nos los conocía no nos conocía háblame son productores de Catepec ok la flama y mitia si no mitca o mitia mitia son productores de allá de 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 carnal entonces estos morros hicieron conmigo hace cuatro años y medio una rola hace cuatro años y medio como se llama esa pinche rola ni me acuerdo no cabrón o sea yo los conozco hace cuatro años y me cuatro años y medio atrás y fue como que volvieron a activar su proyecto y me dijeron que pedo carnal tenemos beats y es justo eso porque ya llega un punto de la vida que dices ah no hay que trabajar con los duros hay que trabajar con los no a ver mándenme y mandaron un chingo de beats carnal y grabé muchos beats de ellos pero considero que fumando es una gran canción carnal y luego wey con una leyenda del reggaeton y él fue el primero que me dio el featuring carnal el perro es mi primer featuring que yo hago internacional carnal de la desde perro no si tuve uno también con con el más tarde remix y y como que este mi canal iluminado y también la banda grabamos ah cierto cierto y después mi segundo fita así como que internacional fue con sir spirit y perro y en esta ocasión fumando fue como que no podía dejar atrás ni abajo a mi padrino wey a ver yo quiero preguntarte como este que se siente wey grabar o que te la dé una leyenda de este pedo wey porque mucha gente a lo mejor ahorita ya no está tan familiarizada con sir speed solamente pues obviamente conoce como sus rolas más comerciales pero wey es es aquel wey es aquel es una leyenda o sea yo diría que es una leyenda del perreo yo me quedo acá aventar el spam pero cuando lo entrevistamos pues él nos contó que él estaba en los inicios de DJ Blas que DJ Blas es el que hizo esta transición del reggaetón pues en en Puerto Rico más underground más tipo no sé panameño más como de playero ese pedo hizo la transición al reggaetón que después looney tunes perfeccionó entonces o sea speedy está cabrón wey yo soy una persona bien culta la neta o sea en el sentido de la música sabe muchas cosas y pues obviamente no podía dejar a mi padrino abajo de este álbum y nada más como dato ahí fumando se hizo como en temporada de noviembre cuando fue lo del Flow Fest pues él fue invitado a el Flow Fest sí, cierto es cierto nos montamos al estudio ese día recuerdo que me monté al estudio con J.C. Reyes ah el J.C. Reyes el español ah ya ya sí, sí los Greenland sí, sí, sí hicimos una canción comercial para él y un perreo para mí y y y justamente el el perreo chileno y el mexicano se parecen y speedy es una persona que ya entiende muy bien el perreo mexicano porque ha vivido aquí en México sí, mucho tiempo y México es una plaza que lo quiere mucho a él y yo con J.C. monté un perreo y como que le costó trabajo montar al perreo y montamos una romántica y esa romántica se la quedó él y y en la noche llegó el Speedy y esa canción la hicimos borracho del Speedy y yo ¿sí? sí, carna yo de por sí la banda sabe que no tomo pero el día era como que hice dos palos con el J.C. Reyes y ameritaba el J.C. llegó con unos pomos y nos los dejó ahí porque ya se tenía que ir al aeropuerto entonces nos dejó ahí los pomos y el Espíritu le gusta tomar y acá es de trago alegre mi carnal yo le digo entonces le abrió la botellita y estaba tomando bajo perfil bajo perfil y lo descubro ¿qué pedo que está diciendo? tomando pues vamos a tomar nos pusimos pedos al estudio no pues estaba bien cagado porque ese día sí fue así full del estudio y full de a ver qué podemos decir que esto que es lo otro sirve mejor otra copa así fue de borrachitos tuvieron pedos la grabaron pedos sí la grabamos peditos o sea no la grabaron grifos la grabaron pedos la grabamos peditos la grabaron pedos alta rola también me gusta mucho mando marihuana na 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 su voz de ese perro no es que a este cuento yo le tiré el coro y yo dije no carnal ese coro lo tiene que hacer porque está bien fino sí así bien chillón como gangosa encantada entonces yo no podía dejar afuera a mi padrinazo y bueno pues luego nos vamos a la siguiente rola esta ya había salido ya había salido que es rebote háblanos de rebote que nos puedes contar rebote rebote se hizo en la temporada de Bede Bellacos se hizo en esta temporada de Malizácatela no de Maliclávame de Azótame fue en esa sesión de perreos fue una canción que guardamos porque también me gustaba mucho el hecho del que el coro era cantado por mi banda haz de cuenta que ahí sale la voz de la abuela ahí sale la voz de Lomarsito Glock ahí sale la voz del Nando ahí sale mi voz y era como que rebote sale la voz también de Tire de Rockwell y tengo un video bien cagado donde todos están cagándose de la risa y yo de su puta madre graben bien graben bien pero es que nosotros no somos cantantes yo soy productor yo no soy cantante graba bien graba bien graba bien y ya de donde salió la idea de hacer ese corito porque yo pensé en el show es que justamente como que yo decía esa canción me la va a cantar en los shows y la gente le grita porque dice se pone chulitas uno es el malilla se sube a la tarima y la gente le grita y que rebote mami tú tienes un culote yo pensé en la gente gritando eso y literal y hecho es lo que me cantan en los shows si 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 y que rebote esta perro eso la hiciste pensando en los shows en vivo eso se llama marketing chaval no y así también nos vamos con la de malizaje también fue para shows en vivo carnal o sea las hiciste pensando en eso en el show en vivo y en el fandom carnal o sea en el que pues no mames carnal hubo una temporada que tenía 7, 8 shows a la semana entonces como que tenemos que hacer que el público interactuó con nosotros como con canciones o fíjate ese es un buen dato cabrón por eso por eso es lo que y la gente le grita y como grita que rebote ya ellos que canten fíjate eso me gustó que a mi también me latió pues desde que la escuché que toda la banda el video oficial está cagadísimo güey el video oficial está cagadísimo de que con los pelos de punta la pasarela el baile güey ese flow 2000 2000 salió esa fue tu idea o ahí el Tony me dijo vas a salir con los pelos parados pero carnal ahí te va otro artista dice yo soy un artista que no me da miedo experimentar sí carnal ponenme los pelos no hay pedo está chido ese luxito a mi me gustaba cabrón deberías usarlo más estaría bien la neta pero sabes cuál es el pedo de que un chingo de gel no deja todo eso como que sudo mucho yo sudo mucho entonces en medio del chef va a estar bien culero que te caiga todo el gel estaría chido para una pasarela para algo más tranqui pero bueno pasamos ya pasamos ahora sí al que Alex Alex malvado Alex maldito le gusta Alex maldito Bede Bellaco Remix que güey yo tengo entendido que todo eso se estaba construyendo y tú no sabías qué pedo o sea creo que supimos primero tú y yo primero supimos nosotros yo creo que tú que iba a salir de esa rola cabrón es que era algo muy de que se dé no se dé son Jowel y Randy es rima el malilla cómo lo perciben internacionalmente el Jowel era una cara nueva o no era como que dos artistas o sea sí el malilla consolidado pero el Jowel era una cara nueva 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 entonces era como que se dé no se dé entonces como que esas cosas no se podían quemar porque pues como quien dice es echarle las alas claro claro igual no se daba te ilusionabas no sé a mí me puso muy feliz cuando el primero que grabó fue Jowel y lo único que mandó Luis Díaz fue ese 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 juntes por Luis Díaz sí la verdad la neta a él no le gusta que se le dé mucho foco pero sí la neta papi te queremos mucho eres un cabrón eres un cabrón es un siervo de Dios y de la música sí un siervo de Dios es un siervo y del universo en Instagram cabrón eso me importa de del mar abriendo sí me gusta ese flote me estás subiendo ya se ve pero son inteligencia artificial no son inteligencia artificial no pero ya ya se ve muy espiritual muy espiritual muy espiritual el güey yo sí le pongo luego hombre sabio a ese cabrón no ese güey la neta también lo quiero mucho cabrón lo quiero mucho cabrón el papuchi el papuchi el papuchi por ejemplo mi carnal es como que como como que también su proceso de la industria fue como tiempo al tiempo como que claro tuvo muchos artistas en sus manos y y pues sí tiempo al tiempo cabrón ahorita ya está con los artistas correctos un gran abrazo para mis canales Latin Mafia pero es eso cabrón como lo que yo llegué a hacer en algún momento de mi carrera la prueba y error y qué hacer qué no hacer esto qué es lo otro entonces el papuchi ahí metió mano y nos bajó a Joel y Randy y como tú como te enteras como yo me entero como te enteras o sea primero como te enteras que esto iba podía suceder me entero porque me dice Luis no es cierto mi manager mi manager me dio la pista así de que mándame los steams de la pista y les voy a ser bien sincero el Rockwell es desconfiado mi carnal entonces costaba trabajo para que el Rockwell mandara los steams y ahora como le explico al Rockwell de que de que posiblemente haya un remix y me mande los steams sin pedos entonces como que se tardó ahí el Rockwell como un mes tres semanas se mandaron los steams y yo le dije carnal creo que ese va a ser un proyecto muy grande te confía mándame los steams carnal sin miedo carnal porque mi carnal el Rockwell es como que de esa temporada de que de los de antes de que se robaban los proyectos no carnal nada más mándame los steams para que estos weyes puedan escuchar bien la pista con los sonidos que son y para que se dejen fluir porque pues de nada sirve tener la rola de referencia y un beat a la mitad si estos weyes son gente OG si y serio y que trabajan profesionales claro por eso ajá si serios y también era como para darle ese refresh a la canción de que no sonara tan 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 con este nuevo coro de bebedor fumador y chacalón y con este de tin 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 bebedor fumador y chacalón si wey como que era meter mano que son cositas bien bien pequeñas pero que hacen lucir muy grande la canción le hace la diferencia o sea si le da el ahora si que si le da el salto de la canción normal al remix si le aplico un diferenciador wey que sentiste cuando escuchaste a Randy bebedor fumador y chacalón eso fue de ustedes o de ellos no eso fue creo que me parece que de ellos de que bebedor porque ellos tiraron el coro así de este reggaeton de bellaco de na 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 te gusta na 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 bebedor fumador y chacalón entonces creo que el papuche él repitió eso de bebedor fumador y chacalón bebedor fumador y chacalón pero yo cuando escuché el remix y fue como que no mames yo en la secundaria perria las rolas estuvo y ahora ahora tengo una rola como que el sueño te calma la nesta y cuando los conocí en persona también otro pedo la nesta lo que digo siempre tengo esa fortuna de conocer a personas no artistas ah ok no y se ve que ellos son muy transparentes de hecho de hecho creo que Randy ese ha sido uno de sus grandes problemas en su carrera que se ve que es demasiado real ese wey dice lo que piensa le vale madres la vida y eso a mi esa gente me mama o sea me cae muy bien por eso creo que ese wey debe de ser una persona muy chida si yo hablo con ellos actualmente o sea de como que si se hizo la rola y el featuring porque luego es colaborar por colaborar pero ahí está la amistad seguimos acá hablando que pedo esto que de lo otro ahí se vienen sorpresitas mi gente ah venga venga eso me late yo la primera vez que escuché la canción estaba hablando con Luis y me dijo mira y la puse y dije ah se equivocó y nada más escucho de repente bebedor yo dije vete a la vida o sea no me la creí wey o sea yo me puse muy feliz por ti por todo neta que o sea no estoy me hubiera gustado que estuvieras en ese momento conmigo porque lloraste casi lloro wey neta es que wey yo vi a Fernando si si claro de sus primeras o sea pues me mandaba audios el wey no me va a dejar mentir o sea porque mucha banda va a decir no mames a poco llevas haciendo música tanto tiempo cuánto tiene esos audios 7 8 años fue en 2017 wey 2017 ya me acuerdo bien 2016 2017 no me acuerdo de que o sea no me acuerdo como se me la rola pero de que año es la rola donde sales acá en un flow medio fresita con unas palmeritas atrás y no se que ese es diablita ese es el video diablita ese diabla diabla enamoré de una diabla esa fue la primera canción de Malillo Oficial no si en youtube pero yo tengo unas bases con vida pero o sea fue la primera que porque yo me acuerdo hace poquito tan fea hace poquito hace poquito estaba platicando con mi novia en ese entonces todavía no era mi novia pero me acuerdo que salimos y yo le decía mira escuche este amigo se hace reggaetón y le puse y le puse diabla y una que sacaste Kenzo 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 que te quiero ver ajá le puse diabla y Kenzo son producciones de Farus Fit carnal ah la de cuando andabas ahí con el Farus y acá no es por o no no es nada malo carnal yo te entiendo pero si me decía si las vas a sacar no pongas que yo las produje porque si era bien rap lover mi carnal hasta la fecha y lo respeto todavía hasta la fecha es bien rap lover para mí es el rapero más duro para mí ni no porque me la haya dado ni nada en cuestión liricalmente si top 3 de México yo se la doy en cuestión lirical si top 3 el año pasado sacó una canción que se llama obra negra que a mí me mama la neta la neta la verdad me mama si no es por acá ni decirle pero todos sus álbumes que él saca acá yo los descargo que no me los chuto y ese güey se produce todo además creo güey aparte ese güey también ahorita muy un cabrón de verdad todo lo que estuvo pasando y el güey sigue firme güey también hay que se disculpa con la banda así como que disculpe me banda porque tengo esto que el otro yo si le dije no carnal al final de cuentas la salud es primero carnal pero pues yo también tengo una base de fan sí carnal pero es tu base de fan ellos entenderán y ellos ya entienden que está sucediendo pues además si no estás tú carnal hay un abrazo para mi canal es un abrazo para mi canal porque pues no mames es lo que te digo sin necesidad de sacar una rola él y yo ahí seguimos y va de acá y hablamos yo le escribo me escribe y yo tengo un trap muy cabrón con él carnal chacales ya no has cantado esa pared ya saquemos el nombre ya está ya lo habías dicho tú en el pasado ya está tenemos un kilo en youtube de eso es lo que te digo la buena música no mal pasa si tú la escuchas en ese tiempo tú vas a decir eso es flow david es más wey que bueno que lo dije para que a ver si ya sacan la pinche rola si la iba a sacar si la iba a sacar si no la vamos a filtrar no si yo la voy no pues eso tengo tanta música empezando te dijo gracias por no filtrar el trabajo y ahorita esa si la vamos a filtrar porque ese ese junta supongo que mucha gente lo quiere esperar estaría muy interesante o sea wey es que la neta esto es muy es muy raro que te digan wey el malilla con farus no es cierto ahorita en este punto de la vida ya no pues el malilla que ni a vos o sea pero wey farus la neta de farus como tú dijiste el farus es un wey rapper o sea que saques al farus pero la gente que es un fan lover entiende que el malilla es como que su amigo del farus si 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 es como que como que siempre le he dado esa pauta a mi canal el farus de que pues si carnal agradecido de que tú en algún momento llegaste a escuchar notas de voz en donde ni caía a tempo ahora imagínate un morro que llegó al estudio y ni caía a tempo grabarlo carnal y aguantarlo pues es como que digo no chido carnal y luego más que mi canal es rap lover me pudo mandar a chingar a mi madre muchas veces y nunca lo hizo no sé por respeto le caía chido no sé pero siempre lo que me dijo fue como que carnal es que tú eres chambeador carnal tú no sabías y sabes o sea tú sin saber te la dabas y lo hacías y sabes que eso es algo fundamental para cualquier cosa no carnal que aferrarse carnal eso es un aferrado carnal y y aventado wey o sea no el hecho de que pues a lo mejor no sé hacer esto ya no lo voy a hacer o sea no sé aprendo a hacerlo cabrón y vean o sea vean eso a lo que a lo que lleva chavos o sea y no solamente es chambearlo no es también saber que chambear reconocer que estás cagándola aprender y aprender de eso claro pues vámonos vámonos a la siguiente rola que que yo creo que es una de las más famosas tal vez hasta ahorita en tu carrera no lo sé esta rola es es muy high así pues esta rola en facebook toda la gente le pone esto al malilla todos los días el carnal ya de soñar con ello pero dáblanos malizácatela que la sacaste el día que la américa consiguió que la américa el quince la quince si es cierto cabrón y lo pusiste como promesas las aguilas ganan la quince yo las saco también faltó clickbait faltó clickbait pero bien bien hecho yo si puse el malilla se la sacó así puse con mi post pero faltó clickbait para la gente que no conocía el fandom recio del malilla si obviamente eso es malizácatela el concepto es de que mi corista y mi gran carnal el Omarcito Glock es como que afuera la playera los shows todo decía si que se la saque que se la saque y yo una vez me junté con el les ya y fue como que hay que hacer una show y ya es bueno también si no si muy bueno el cabrón hay que hacer una hay que hacer una rola para los shows como pues es que me dicen que me la saque y fue como que malizácatela malizácatela y todas las bandidas malizácatela pero el chiste el chiste de 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 esto de esto de este hype era como que jugó a la América yo volví yo volví de Nuevo Laredo para abrirle a la América en el medio tiempo no se concretó no nada nos fuimos al after party si 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 te vimos ahí con el buen Emilio Olada con el Igor es un carnalote para mí él también entonces es como que como que yo si me refería a la rola de malizácatela o sea yo si si claro si ganas si sacó la rola nueva y ya llevaba un PS previo en tiktok yo ya la había visto desde antes ya estaba ya estaba ya estaba o sea wey estaba bien vista pero la neta muchas morras y pensaban el video oficial relacionado con el fútbol con el fútbol si 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 o sea tenías planeado que si gana que pasa si no gana de la América wey pues no la sacaba que iba a perder hasta el álbum ah wey bien 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 pero si ganó como ganó y como fue lo del fútbol dije todo cae en cuenta claro claro a Eduardo mi manager le digo papito lindo publiqué esta mamada y la neta tengo todo alterado en el tiktok en el insta en el facebook no pues hasta en twitter fui tendencia así de que tendencia ajá wey pero porque lo que te digo todas las morras estaban ansiosas de que pensaron que ibas a sacar el pack wey el primero por encima no se quien era pero el dos o tres era el malilla con malisac malis se la va a sacar ajá sí carnal entonces era un chingo de tweets de eso wey entonces yo dije pues es el momento y la sacamos carnal y es una rola exclusiva meramente para los shows y la gente pues le gusta escucharla en su casa y acá y a esta pues cagada carnal pero eso si fue fue el full para los shows carnal los shows activa prende no y también yo creo que va a ser de las rolas más exitosas que va a tener el proyecto wey porque pues la banda le mama a mi me amó lo del video y me mama la barra lo de Cuauhtémoc Blanco wey como Cuauhtémoc mami soy tu ñero me piden los blancos de los de Guauhtémoc papi esas son barras diría el asesino wey no y y adelante con lo de donde digo y escuchando BTS yo te lo voy a poner ahí el otro verso también es full pal army con Ichiwa bebé tú me quieres conocer escuchando BTS yo eso no lo entendía pero ahora que se hace no soy un yakuza yo soy tu ñero esa también me mama ves que hasta tuite esa barrita está chida tú mi puca yo tu garu nadie que nos toque buen apetito pero justo ese es para el army así que puca garu este con Ichiwa bebé que BTS fue para el army para que el army dijera no puedo ser este wey sabe claro alto clip que nos acabas de dar cabrón alto clip que nos acabas de dar cabrón yo supe que el Mali ya escuchaba K-pop porque hace rato por cagada dijo New Jeans wey ajá si 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 yo dije me corrigieron ahí ustedes de que de que esa es K-pop wey a ver pregunta pregunta de programa de televisión wey alguna vez escucharemos al Mali y hacer algo como K-pop wey o te la tería te la tería ese pedo en general es como que popsito es pop es pop nada más que pero así tiene su estilito así tiene su estilito si pero acá que está también de sus coreografías y todo el pedo lo que me gusta de eso carnal es de que si está bien planeado y bien trabajado y me gusta de que verga cabrón son unas estrellas completamente porque tienen una coreografía en donde verga se quitan la corbata y se la pasan y pum pum y luego es como digo hola imagínate eso en el reggaetón si nomás estaría muy estaría loco ya sería como que la parte pop pero no en este momento mira somos los Nero Stars entonces aún no pero si si wey luego están cagados luego me comparan con un chingo de artistas es que si así si te si te vemos wey si pareces así como coreanita acá sabes pasamos 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 al a tu santo greal tú bueno tú quieres hablar de esa canción es que para mi dime ese puta yo desde que escuché el preview en diciembre ajá wey el intro wey desde ahí le tuve yo mucha fe wey salió wey y puta wey fue un putazote desde el primer día wey me gustó o sea no sé si estoy loco pero también siento que ese coro tiene inspiración por ahí en reggaetón también de de antaño wey ahí te va ahí te va el coro esa canción nosotras la grabamos en diciembre y yo yo se la ponía a mi equipo de trabajo y le decía esto es el futuro esto es el futuro y como que mi manager si es pulpa de reo carna pero cuando tengo reggaetones es como que me las da porque yo soy más de esa esquina entonces camino a un show a Puebla puse puse Lalo así se llama Eduardo mi manager siempre es como que que hiciste esta semana ponme las rolas y la primera yo les puse por intención la de dime para que se les quedara porque es algo muy chicle dime 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 si te encuentras sola entonces puse esa las demás canciones y a ver ponlas otra vez yo les decía este es el futuro es más chingues su madre traen mi teléfono préstenmelo voy a grabar un preview hey mi gente ya estoy loco de que sea el 2024 que escuchen toda la música nueva el malilla tatatata y ahí te va el día que nosotros creamos esa canción el coro era el intro era dime 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 si te vuelvo a ver si te vayas con él aunque te vayas con él dime dime ese era el coro güey pero mi 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 corista lo marcito clock me dijo carnal no es mamada hay una canción que suena a ese flow y dije neta si carnal no te has dado cuenta vamos a ponerlo de intro mejor eso ok y y el intro de dime 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 si te encuentras sola eso era el intro inicialmente ah ok ese día la movimos ese se convirtió el coro ese se convirtió en el coro y para dada casualidad pues fue lo más chicle carnal güey si fue un cambio muy cabrón o sea yo no me lo imagino eso como un intro yo tampoco carnal yo tampoco y fue Omarcito el que me dijo carnal así hay una canción del niga creo así hay una canción del niga dime dime si si se la hay morena mía si te vas con él dime dime si te vas con él dime el Omarcito se me dijo iba a ver pedo carnal fíjate no le encuentro tanta relación en el ritmo pero si en la frase yo si pensé lo de dime 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 si ahí hay mucha relación claro claro en esa parte nada más pero yo les voy a ser bien sincero yo no me inspiré yo no nada yo no encuentro como la correlación más que en las tres en los tres diles pero por eso es la estructura ok y lo que se nos pegó en tiktok fue lo de y sola solita entonces como que era tres partes de la canción que estaban pegadas y ahí te vas en ese momento de la vida nosotros yo distribuyo bajo virgin y virgin al final de cuentas es de universal entonces ahí fue como que nos avisan en enero de que vamos a dejar de sacar música con tiktok ah 4 meses que en mi catarro nunca estuve en tiktok y era como que puta madre hay que resistir hay que resistir tenemos una canción pegada pues vamos a seguir sacando previos vamos a seguir haciendo cosas hay que resistir porque si yo decido sacar dime no va a funcionar porque me la van a borrar de tiktok me la van a borrar de tiktok me la van a borrar de tiktok entonces hay un gran saludo para el Manu que metió mano apresuró esto que el otro me dio una solución y pudimos sacar dime pudimos sacar antes antes de que se solucionara si 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 me acuerdo porque justamente me acuerdo que estaba en ese en esa transición vaya cuando estaba la disputa universal y todo eso de tiktok ellos se arreglaron si ya pero wey y está bien chingón que la rola se haya pegado sin esa sin esa plataforma tan fuerte o sea al final del día ahí te va wey sabes como me di cuenta que estaba pegada porque un día yo entré entré a buscarme el Malilla y la primera opción fue el Malilla previo dime y puta madre ya tenía 300 mil vistas yo dije no mames yo si la tenemos que sacar ahorita y justo es ese tipo de música que va a permanecer claro si 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 que eres música romántica para dedicar dime tiene nombre y apellido no lo digo porque va a haber pedos igual pero dime tiene nombre y apellido y es esa época de que pedo estamos no estamos sigues nos sigues estás saliendo con alguien no que pedo no entiendo sabes por eso es el coro de por eso es el puente de y sola solita o sea de que te da break que jala te vente esto que el otro y es como que ya después era como que si estás con él o que sabes es eso alta alta rola también es de mis favoritas el álbum nombre y apellido igual ahí la bandida que es que se lo que se lo que se lo que se lo imagine que han vivido esta historia muchas bandidas si muchas bandidas que han vivido esta historia con su bandido entonces como que es música para que se identifiquen para que la sientan para que la canten y es una hermosa canción en vivo cabrón ah si 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 eso si para los pelos algo más que quieras comentar de dime no dime desde que la escuché yo creo que se convirtió en una de mis top favoritas de toda tu carrera la neta ok eso fue fuerte el video está hermoso también 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 fue de Tony me imagino si también se nota cuando trae su sello y causó causó su polemiquilla el video ahí es donde me di cuenta que mi fan hace esta intenso claro se aventaba en el comentario de que el malilla es mi novio el malilla no puede salir con nadie y fue como que dije hola ya no voy a escuchar el malilla porque ya me engañó y así según obviamente yo fui el que empezó ese tren a mí me dijo que era soltero yo si me desahogué en el twitter si si me acuerdo a ver mi gente una cosa es la vida personal y otra cosa es la vida laboral este fue chamba de trabajo pero a ver que me quieren dar a entender el día de mañana que yo me enamoro porque se puede enamorar el día de mañana que yo me enamore tengo una pareja suceda algo con mi vida personal y mi vida amorosa es como que 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 es lo que va a suceder ok pues dime te digo mis favoritas felicidades Fer y pues yo creo que este es el para mí fue lo más impresionante lo que se viene justo el el quebrón así o sea o sea en ese sentido o sea todo el álbum fue impresionante pero este sabes a qué me refiero o sea fue algo que no vi venir justo todo tiene su final que yo al principio que te imaginaste yo dije algo Héctor Lavoe o sea güey yo dije güey eso se va a enreventar como bolerito una salchita así bonita yo dije ajá yo dije exacto ajá yo dije algo viene algo así como Héctor Lavoe en ese estilo y de repente escucho o sea House venía platicando con mi equipo entonces con un o sea yo sentí también como un modo tú más popstar pero en un House un poco también de lo que haces rapeando exacto pero rapeando en otro ajá o sea estabas entonadito o sea tratando de y dije qué chido qué chido suena esto porque nunca te vi haciendo este tipo de de eso a ver algo acá bien perso a ver esta canción es la que tiene cuatro años carna tiene cuatro años no manches o sea lo único que se cambió fueron los kicks para que sonara más actual ok pero esta canción tiene cuatro años y a mí me pone muy feliz muy contento que mi carna Hernando que fue mi productor vocal durante todo este tiempo y mi productor de cabecilla y que su casa se hizo mi casa y su familia se hizo mi familia abriera el álbum y lo cerraba por eso ponemos supere y todo tiene su final y justamente todo tiene su final pero alta alta tú también esperabas algo así si yo esperaba algo tipo porque sé que también te gusta esa música como escuchaste el mambo dijiste ah pues se aventó un no y güey pues te conozco un poco y sé que te gusta la salsita y ese pedo entonces yo me imaginé que ibas por eso ya tienes la rola con Jorge Carmono o sea vaya todo apuntaba para allá güey y cuando empiezo a escuchar acá el popcito electrónica ay sí discúlpenme porque no sé exactamente cuál es güey ese tipo de música sí me sorprendí y sabes que me recordó a mí volvemos a mí que me ha mamado el reggaetón desde hace mucho tiempo Arcángel güey cuando sacó el fenómeno y así justamente como que jugaba o fue de los primeros artistas del género que empezó a jugar con esos ritmos y dije este güey está como repitiendo esa historia ¿sabes? porque siento yo que muchos artistas de México pues van a también como a seguir esa línea al ver que tú te atreviste a hacerlo ¿sabes? justamente este álbum es eso como que yo este álbum o sea lo escuché con todas las plataformas digitales lo escuché con los latin lo escuché con los rimas lo escuché con alumix y en alumix me dieron como que con todo el equipo de divergentes me dieron un punto bueno que era como que carnal para que esto suceda necesitábamos que los referentes cambiaran esto claro que las caras de esto cambiaran y el J.I.S. fue como que carnal yo tengo canciones de house esto que lo otro no las he sacado porque no me lo va a consumir la gente pero ya ocupábamos que tú que alguien que esto que lo otro cambie esta monotonía carnal para que los nuevos artistas digan no mames carnal el malilla lo hizo yo también tengo una canción así a mí me gustaría estar en un género así ocupamos que las caras que representan el reggaetón mexicano hagan este cambio para que nosotros artistas nuevos emergentes que ya llevamos un putero de tiempo haciendo otra música podamos salir a resaltar entonces como que justo Mi Aero Stars es un mood para cada para cada día es no skip y es un malilla que suena bien en todas porque en todas trae su sello carnal no es como que ah estoy escuchando a alguien no carnal y llega una parte de la canción en donde te da bien para arriba carnal si si el cambiecillo ahí te lo imaginas si no 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 es una gran canción la neta es muy buena rola después de Superé es mi canción mi segunda canción favorita del álbum la verdad y también o sea tal vez no es la más comercial por el tipo de música que has venido sacando pero no la comercial en Itar ah claro 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 wey pero más comercial en el urbano y algo que creo que es un punto a destacar a pesar de que pues hay muchos artistas pop y eso en México como que ese tipo de música siento que no se está haciendo tanto ahorita sabes o sea ni por artistas pop ni nada entonces bien ahí cabrón la verdad bien ahí bien por experimentar y atreverte a hacer cosas diferentes sí ah claro 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 y te digo los artistas pop ahorita lo que están atreviendo a hacer es precisamente reggaetón ajá sí justo ajá y no están haciendo este tipo de cosas o sea cuando ellos hacen algo atrevido es irse por el reggaetón por ejemplo yo un ejemplo bien claro lo de los keninis no les gustó tanto a algunos algunos no a todos que los keninis que la que 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 se que se colaborara contigo un perreo este mexa sí claro claro explícite yo le decía a la kenia es un perreo high class es un perreo alta gama es un perreo bien hecho en donde tú eres una reina del pop y yo soy el malilla y ahí es donde yo sentí chido porque me dijo no pues tú eres el rey del reggaetón acá en méxico ah que bonito yo sentí chido yo sentí chido y que la gente de la kenia te lo diga está chido nunca se lo aclaré ni en persona ni nada pero yo por dentro fue como que muchas gracias porque ahí es donde los artistas te perciben diferente claro los artistas la gente esto donde te perciben como que con unos ojos que tú no te ves carna ok pues Fer aquí se nos está terminando el tiempo en el canal de Rirna pero corran aquí está el link y aquí vamos a seguir hablando la segunda parte en el canal de la cultura allá vamos a hablar otro tipo de cosillas vamos a soltarnos freestyle vamos a echar chisme vamos a echar chisme ahorita analizamos el álbum de Dragon Ball Rap con no 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 de freestyle entiendo porque ya son con las tres de la mañana por eso ya ya no saben ahorita vas a ver si cabrón pero seguimos chambeando y seguiremos chambeando gracias seguimos ustedes no tienen que saltar todas estas entrevistas tienen que chingar la primera entrevista con el Rirna y después se tienen que chingar la de la cultura allá vamos a allá vamos a hablar cuál es la canción favorita de cada quien del álbum vamos a debatir nos vamos a nos vamos a ir agarra la greña hermano Alex bueno antes de irnos muchas gracias por presentarme bueno por dejarme estar en tu canal gracias al buen rojo y a todo el equipo a los rinreros porque se les quiere se les estima todos son rirneros tú ya eres rirnero de una vez también y tú siempre has sido rirnero y aquí pues suscríbanse activen la campanita y váyanse al link aquí a continuar no soy podcast tuyo ha 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 Gracias por ver el video.